Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Este medio de comunicación felicita a las mujeres en su día y resalta la labor de Negledis García, propietaria de Tortas Negles, quien es ejemplo de superación. En esta oportunidad quiero hablarles un poco de mi historia, de mi proyecto de vida, de cómo inició este proyecto tan hermoso que hoy día tiene un gran reconocimiento en la ciudad de Valledupar. Tortas Negles inició hace ya más de cuatro años. Un 17 de septiembre del 2017 tomé la firme decisión de retirarme de la empresa donde laboraba para luchar por mis propios sueños personales. No fue una decisión fácil porque estamos en una sociedad machista, pero gracias a Dios, a mi constancia, disciplina, mi talento, la perseverancia, pude lograrlo. Fueron largas noches de trasnocho, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de lágrimas, por supuesto, pero hoy día me considero ejemplo para todas las mujeres cesarenses y colombianas de que sí podemos lograr nuestros sueños. Hoy día Tortas Negles le da empleo a más de 70 familias en la ciudad de Valledupar y esperamos en un corto plazo abarcar muchas más ciudades. Quiero invitar a todas las mujeres en este mes de la mujer a que luchen por sus sueños, a que luchen por sus proyectos de vida, que no tienen que estar detrás de un hombre para lograr su sustento diario. En estos momentos me considero un firme ejemplo para todas las mujeres porque soy una empresaria exitosa en la ciudad de Valledupar. Adicional a esto, quiero invitarlos a que nos visiten a cualquiera de nuestros puntos de venta. Tenemos en estos momentos cuatro puntos de venta en la ciudad de Valledupar y tendremos grandes sorpresas en el mes de la mujer. El 8 de marzo tendremos un detalle para todas las mujeres que nos visiten en los diferentes puntos de venta, algo muy rico, muy delicioso, de parte de Tortas Negles con todo el cariño de verdad para ustedes. Quiero mostrarles un poco de los productos que hemos sacado para los detalles del Día de la Mujer, para que sorprendan a esas mujeres luchadoras, soñadoras, apasionadas, porque así somos las mujeres y merecemos un reconocimiento no solo en el mes de marzo, sino todos los días. También quiero mostrarles un poco de los nuevos productos que tendremos exclusivos para este mes de la mujer, para que sorprendas a esa persona especial en tu vida. Todos los días merecemos un detalle, así que todo el mes de la mujer debe sorprender a tu persona favorita. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Twitter, 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 Twitter CC por Antarctica Films Argentina